Sí, cómo no. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando, profesor? Estamos hablando, entonces, de 8 millones de pesos ahí. ¿De qué sobra más? Sí, habrá más. ¿Por qué hay alguna persona que necesita que usted se comprometa para poder darle dinero? Nos podemos comprometer con todas. Perfecto. nosotros tenemos que medir dos momentos en un primer momento el tema dominante es el tema de la crisis es como nosotros de esta situación de desestabilización podamos generar mayor inflación para que podamos ganar las elecciones y eso que eso es lo prioritario yo creo que la cosa está a nuestro favor solo tenemos que asegurar la bien de tanto más dinero del país si somos exitosos como lo espero yo diría que ahí están los elementos para que podamos generar un decrecimiento y por tanto el país no progresa hay un asunto que no habíamos discutido ellos están solicitando que cuando gane ponga ahí en la Junta Monetaria y en otra área financiera al hermano del número uno algún tipo hay un sujeto que no me dijeron el nombre hay que abrir un conveniente a medida que vayamos comunizando la crisis ¿qué va a pasar? el ascenso no está al poder el asunto con Juanito por si perdemos la primera vuelta está preparado ya todo está listo la gente ya sabe qué hacer con eso vamos a tener un poco de prudencia hay que hablar de los detalles con él personalmente ¿correcto? hay mucha gente hay mucha gente la que está coordinando ¿ustedes coordinan lo que se necesite y se distribuyen el trabajo allá? no, no, no hay problema ahora tenemos una serie de decisiones como para imponer la agenda de la opinión pública los próximos días oye, estoy confiado en que la gente va a seguir cooperando aunque hay alguna que piensan que no es políticamente conveniente ¿es políticamente conveniente o no conveniente? yo le pregunto ¿conveniente para quién? no, no, eso está claro ahora hay otra cosa que no podemos deshacer los compromisos que ya hicimos con la gente eso ya está garantizado las cosas pueden ser o pueden no ser usted escoge y ya veremos el juego político usted tiene que verlo en su diversidad usted hace lo que usted entiende que le convenga ¿y las personas que no quieren cooperar ninguna garantía? si no hacen tal cosa ya pagarán las consecuencias ¿por dónde quiere que comencemos entonces? hay muchas cosas que están perdidas ya pagamos las publicaciones para echarle la culpa al personaje y tenemos a la gente para que hable el culto al respecto entonces ¿cómo lo anunciamos? ¿cómo sería la fórmula? bueno, digamos que primero tomamos el tema de la devaluación después que las cosas están muy caras y digamos para el final lo hay de los bancos sí, porque ellos seguro van a traer ese tema entonces, esos son tres cosas diríamos ahí, ¿verdad? eso, sí correcto una exhibición permanente sí muy bien vamos a hacerlo así tan pronto lo tengan listo durante la semana vayan a los medios a explicar con mayor amplitud porque hay cosas que se quedarían como una noticia vaga hay que darle continuidad bueno, toda esta hora nos ha salido perfecto ya vamos por el decreto final y usted va a ver que no lo va a tardar nada apúrense muy bien